Una más, te pido por favor, déjame mirarte y ya no encuentro razón Eran los problemas que no pudo soportar, nunca pero nunca le quise abandonar De repente era todo complicado, de repente nadie estaba mirado No me extraña que me sienta mal, si no importa nunca me va a importar Esa vez tenía razón, esa vez me equivoqué yo, no me importaba como estaba Nada más me equivoqué yo, una vez me jugué por vos, y otra vez me jugué por vos Y otra vez me jugué por vos, nunca más me juego por vos Y otra vez me jugué por vos Y otra vez me jugué por vos, y otra vez me jugué por vos Y otra vez me jugué por vos No quiero estar aquí